¿Qué vas a hacer la intro? Ya está la intro ¿Qué vas a hacer la intro? Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo Y tenemos dos SBC Vale que me quedaban por hacer Y en un vídeo Que en su vídeo le doy el sur a 50.000 Dije que si llevábamos a 130 likes Lo hacía Y hemos llegado, lo hemos superado Haciendo que vamos a hacerlo Y hay uno que necesita lealtad Necesita lealtad, que ahora voy a decir cuál es Y Yo creo que esto va a Para salir beneficioso Como mínimo recuperarlo ¿Por qué? Porque como veis no son 10.000 monedas Por completar lo que es los cuadros Y aparte de esas 10.000 monedas Si hacemos este, que hace falta el alta ¿Vale? Para este equipo hace falta el alta Y prácticamente tiene un juego de pasas de las 1.200 monedas Excepto... No, ninguno pasa de 1.200 Lo más claro que era en tu rap, pero la gana La gana 1.300 Y hace falta el alta Ya sabéis, he jugado 10 partidos O 11 incluso, he jugado uno de más No me lo he dado cuenta Y aparte van 4.000 monedas Y un sobre de 25.000 De ahí recuperamos 14.000 Más el sobre de 25 Bueno, ya en lo que es moneda 14 Y aparte tenemos otro Que nos da 1.500 Y lo descarte En total una 20.000 con el sobre de 25 Vamos a recuperar Porque la plantilla Ninguna plantilla pasa de 10.000 monedas Esta incluso es más barata Con jugadores de De 800 monedas 500 monedas Voy a ir pasando los jugadores 1 a 1 Y esta plantilla Yo la he cogido de todo usted ¿Vale? Tendréis el enlace en la descripción Para que no salga más SBC Lo tenéis ahí Bueno Si queréis más SBC Dejaros vuestro like Vuestro suscripción Si no lo estáis Y ya tenemos aquí La primera plantilla ¿Tú crees que va a tocar algo Lo sombra o no? Yo creo que no Pero... Vamos pañado Vamos pañado Bueno La verdad que No es que sea el sobre potente Bueno este es el sobre 25 Donde a un amigo mío Le tocó a Cristiano Ronaldo ¿Vale? Para que haya suscriptor que sea antiguo Pues lo sabrá Que le tocó a Jaime Y si os ha tocado algo En... En... En enero ¿Vale? Si os ha tocado Algo en el mes de enero En el top sobre Si os ha tocado algo En los top En el mes de enero Mandadme vuestro vídeo Que hayáis subido a Youtube O algún vídeo que tengáis guardado O foto incluso Si es foto por Twitter Pero si es vídeo El enlace o lo que sea Abajo en la descripción Tendréis el correo ¿Vale? Que es peperitramaradeno 98youtube Arroba gmail.com Y en mi otra plantilla Yo creo que los voy a ver Esa plantilla Si lo conocéis mejor Y ya está Un sobre 25 Cuatro en un monedas Y aparte La camiseta Y el híbrido De Liga de Países Tenemos 10.000 monedas más Vamos a ver el caballito aquí Y bueno 22.000 monedas Y lo que es el descarte Pues ya recuperaríamos Pero yo voy a guardar Otros jugadores Por si para otros A veces nos hacen falta ¿Hacéis? Todo bien Y sobre el 25 Por favor No se le doy un caminante Bueno si El último veniente fue Riveri Creo que llevamos los 18 20 caminantes Este año ya Pero casi Que prácticamente Ninguno tocho Y el tocho que me tocó Que fue Riveri No se pudo vender Hacen que Frank No se le pique Luego dejar un like Comentar abajo Si veis este SBC Si os ha abogado algo Por hacer este SBC Gracias a mi Y mañana recompense FUT Champions No os olvidéis Tres Dos FUT Bueno Viva la isla Nada 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 De la zona Valentino Correa de Atlético De Madrid Y bueno Ya veis Que antes Con los descartes Y con esta forma física Pues ya prácticamente Vamos a recuperar Así que nada Yo esto Me lo voy a guardar todo Menos esto Que ya estoy harto De guardar de esto Y la cosa De Inglaterra Que no se venderá Tampoco Espero que en este video Te hagan un like Si no estáis Y comprar monedas Vámonos en la descripción Con el código De entrar Con el enlace Que tenéis Nos vemos Ah No se olvidaba Próximamente Si cuando me entere Más de información De un campamento De videojuego Vale Si habéis interesado O que Tienes que pagar Vale Pero Con mi código Tendréis un descuento Vale Pero no veis Ya me enteré De como va esto Ya lo traeré El video Ya haré Un video Sobre esto Así que Tendréis sorpresas En los próximos Días Sobre un campamento Donde yo voy a estar Posiblemente Así que nada Nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!